Para este trabajito voy a utilizar rollos de papel higiénico. Vamos a cortar aquí derechito, luego abrimos y doblamos aquí una esquinita de tal manera que formemos un cuadrito. Aquí hay que remarcar bien para poder cortar que quede bien formado el cuadradito. Ahora con una regla vamos a hacer una X y una cruz bien remarcados porque esto vamos a doblar y el papel es bastante grueso. Entonces aquí con la tijera cortamos a la mitad, no avanzamos tanto y luego vamos a doblar. Doblamos así de esta manera. Haciendo en la rayita el doblez y remarcamos bien porque los bordes tienen que quedar bien delimitados. Una vez dobladito, ahora sí se nos va a hacer más fácil antes de pegar todo, de colocar un cordón para poder colgarlo al arbolito o donde queramos ponerlo. Ahora echamos silicona aquí y doblamos bien bien de tal manera que se ajunten los dos dobleces. Así hacemos con las cuatro puntas. Y así vamos a hacer con el otro tubito, miren, así como lo tenemos aquí. Ahora echamos pegamento en todo el borde del orificio que ha quedado y pegamos atravesado. Ya tenemos nuestra estrellita. Por último vamos a echarle glitter o escarcha, diamantina, como le llamen en su país. Y listo, tenemos nuestra primera estrellita. En un tubito de papel higiénico vamos a hacer aquí un corte. A los 14 centímetros vamos a hacer una marquita y trazamos una línea para cortar. Luego vamos a remarcar cada un centímetro para poder doblar y hacer el diseño de la estrella. Aquí remarcamos bien para que a la hora de doblar se nos haga más fácil y el diseño quede mucho mejor. Colocamos a la mitad, miren, y en la parte que se abre vamos a medir 4 centímetros y trazamos una línea hasta el centro. Luego aquí le vamos a hacer la forma a la estrellita, las puntitas. Miren, si quieren, yo estoy haciéndolo redondeado, pero si ustedes quieren, en forma más puntiaguda, doblamos en zigzag y pegamos. Miren, si quieren, yo estoy haciéndolo redondeado, pero si quieren, yo estoy haciéndolo redondeado, de estos vamos a hacer 5. También hacemos una cintita de todo el largo del tubito, miren, lo enrollamos de esta forma para poder unir todas las 5 piecitas. Una vez pegado, la pintamos con glitter, escarcha o diamantina y le pegamos una perlita al centro. En un papel de 15 por 15 vamos a hacer el molde. Le doblamos a la mitad, luego aquí de la puntita hacemos un cuadradito y otro cuadradito. Es para encontrar el centro. Una vez hallado el centro, colocamos esta parte de acá hasta el centro y doblamos aquí. Volteamos. Ahora vamos a unir esta parte con la de acá, de tal manera que quede en la línea. Ahora en la línea nuevamente doblamos y aquí hallamos una línea al otro lado, donde vamos a cortar. Es la parte más pequeña donde vamos a cortar. Ahora aquí a la mitad vamos a hacer un corte, así en todos los lados. Después hecho el moldecito lo pasamos en un cartón. Pasamos incluso las rayitas que hemos hecho y el corte que hemos hecho. Ahora simplemente lo doblamos de todas las formas que ya están delineadas y pegamos todas las puntas. Así como esta vamos a hacer dos. Si esta la queremos para la punta del árbol, le colocamos un palito de brocheta. Y si queremos para colgar en cualquier otra parte, le colocamos un pedacito de cordón. Echamos silicona en todas las puntitas y la unimos. Por último la pintamos con glitter, escarcha o diamantina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!